¿Qué fue lo difícil? Fue bastante difícil. ¿Sí? ¿Qué fue lo difícil? Porque aguantábamos hambre y fe. ¿Sí? ¿Antes de llegar a México o en México? Antes de llegar a México. Pasábamos por lugares donde no había comida ni agua. Así se duró antes. Sí, a mí se me cayeron las uñas de los pies. De tanto caminar. No tengo uñas en los pies. Se me cayeron por caminar tanto. SoloWhat broke the boat. No tengo uñas en el mes. Que no tengo niña. No tengo que meter. Pronto. ¿Puedo hacer una entrevista? ¿Qué tal? ¿Usted también es deportado? ¿Sí? ¿Ya tiene mucho que la deportar? Hace cinco años ¿Cinco años? ¿Y qué tal ha sido estos cinco años? ¿Bien? Sí, bien Me da curiosidad saber Todos son muy optimistas a los que he entrevistado Siempre A pesar, digo, de que han padecido de algunas carencias ¿Cómo? Me acuerdo a lo que era el vicepresidente Si era El vicepresidente O a los hospitales La mayoría de edad Era A los 18 años A los 18 años A los 18 años 21, ¿no? Sí, sí, sí Ya puedo salir de casa No, sí ¿Qué tal? Ok A los 18 años ¿Qué tal? No, qué tal tiene situación Sí Sí. Sí, señor. Gracias. ¿Ya tiene cinco años aquí, me dice? Sí. Bueno, me di gusto en saludarla. ¿Está bien? Hasta luego. No, no. Disculpe, ¿ya comió algo? No. ¿Quiere comer algo? Sí. ¿Qué le gustaría comer? Lo que sea. ¿Cómo? Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Sí. A ver. ¿Quieren una hamburguesa? Sí. ¿O tacos? ¿Qué prefieren? No sé. Sí. Sí. Bueno, síganme entonces. Vamos a ir al... A ver qué encontramos por aquí. Está bien. No hay algo para comer. No hay algo para comer. La voy a dejar que usted cargue sus cosas. Para que usted... Para que usted... Quiero... Ah... Este... Quiero documentar cómo lo hace. ¿Está bien? Jajaja. 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 Bueno. No me dijo cómo se llama. ¿Cómo? Sandra. Ok. Si quiere la espero para que la doble. Como usted vea. Disculpe, señora. ¿Puede? ¿Usted también es deportado? No, yo soy de la caravana. Ah, de la caravana. Es que invité a la señora a comer. ¿Usted ya comió? No. Véngase para que coma con nosotros. Vaya. ¿Y de qué parte es usted? Del Sol de El Salvador. ¿Del Salvador? Y acaba de llegar aquí. Sí, acaba de venir. ¿Sí? ¿Usted tiene alguna bolsa que le sobre? ¿De casualidad? ¿Ah? ¿Bolsas no tiene alguna que le sobre para echar? No. Ahorita me la... Fue la única que me regalaron. ¿A la única? Ah, ok. Sí, que me regalaron ropa. Sí. ¿Y vino la caravana? ¿Y qué tal la caravana? Bien. Sí. 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 ¿Ahí va a dejar la cobija? Vamos. Sí. Véngase. Sí. Vamos... Vamos a ir a comer, eh. ¿Está bien? Sí. Sí. Yo... Yo acabo de... Acabo de llegar también aquí, pero... Este... ¿Le gusta McDonald's? Sí. Sí. ¿Y se vino usted sola o...? No, vengo sola. ¿Viene sola? Ajá. Ok. ¿Y por qué se vino sola? Sí. ¿Cómo? Porque... No, vino acompañada de mi hijo. Ah, vino acompañada de su hijo. Sí. 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 ¿Ya consiguió trabajo aquí? Todavía no. Sí. 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 ¿Quieres importar? Por... ...la... 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 ...creo que hay que esperar, ¿no? ¿No? Vamos a esperar un poquito a la señora. Es que se nos está retrasando un poquito. ¿Usted cómo me dijo que se llama? Rubia. ¿Cómo? Rubia. ¿Rubia? Sí. Ok. Rubia de El Salvador, ¿verdad? Están arreglando los papeles. Ah, ya están arreglando los papeles. ... 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ir a la parte de arriba ¡Gracias! 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 ¿Dónde sentamos? ¿Aquí? Voy a ir a pedirla conmigo, ¿está bien? Ahorita regreso ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Quieres sentarse aquí? Claro. ¿Como qué? La malteada. La malteada. La malteada viene siendo esta. Esta es este... Tiene chocolate, leche, este... La malteada viene siendo esta. La malteada viene siendo esta. O sea, todo el camino fue de alguna manera como una aventura, ¿no? Sí. ¿Pero fue difícil también o no? ¿O crees que...? Fue bastante difícil. ¿Sí? ¿Qué fue lo difícil? Porque aguantábamos hambre ahí, Fede. ¿Antes de llegar a México o en México? Antes de llegar a México. Pasamos por lugares donde no había comida ni agua. A mí se me cayeron las uñas de los pies. Por tanto caminar. No tengo uñas en los pies. Esa es. Se me cayeron por caminar tanto. No tengo uñas en los pies. ¿A la verdad? No. ¿A la verdad? ¿A la verdad? No. ¿A la verdad? ¿A la verdad? ¿A la verdad? Ya está así, porque ya, porque ya, justamente, sí, la vida. Si volviera a estar otra vez en El Salvador y supiera todo lo que ha vivido, ¿volviera otra vez a México? Mira. ¿Yo? ¿Por qué? Es muy difícil. Empezar desde abajo es muy difícil. ¿Qué dejó en El Salvador? Desde mis amigos, mis demás familias. Solo. ¿Tiene casa en El Salvador? No, no tengo. ¿Y por qué decidió venirse? ¿Por qué? Por la delincuencia. Por mirar a las pandillas. ¿Por qué? Por eso decidí ir a la delincuencia. En 2008 me cayó una bala en el pie. ¿Cómo que se le cayó una bala en el pie? Me cayó una bala perdida. Ah, alguien la disparó y le pegaron en el pie. Sí. Le dije que mataron a un motorista y el cobrador. Sí. Por accidente me cayó una bala en el pie. ¿Mataron a quién? Al motorista y el cobrador. ¿Al motorista de...? Del microbus. Ah, ok. Sí, fue de una coster. Ah, sí, sí, sí. Entonces fue algo fuerte eso, ¿no? ¿Fue algo fuerte? Sí, fue. ¿Y le traspasó la bala? Sí, perdí tres tendones de los dedos. No los puedo mover. No puedo mediar los dedos. Me dieron 30 grados y me pudo. Me dieron 30 grados y me pudo. Es algo, dicen que es terapia, uno mismo hablar, o sea, ¿está bien? Muy bien. Sí, también, claro. Hoy en día todo parece algo muy común, no sé si se ha dado cuenta. Me refiero común en cuestión de que, pues, como que nuestro mundo está muy libre ahora de hacer lo que... Hoy en día puede usted ver una persona que va hablando sola y no sabe si está hablando por celular con unos auriculares, este... Bluetooth o algo así, ¿no? Sí. Me refiero que está bien, eso es... Parte de la vida. Sí. Me agrada que sea muy sonriente... Sandra, ¿verdad? ¿Te llamas? Sandra, ¿se llama usted? Es muy sonriente, ¿no? A la vida, o sea... Carismática. Bueno, ella no tiene problemas mentales. ¿No? No, no creo. No, no, no. No, 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 no me va a gustar. Sí, ¿que no le gusta? ¿Qué pasa con la almendra? ¿Nunca no la es probante? ¿Qué? Almendra ¿Almendra? Hace rato comía almendras Almendras con chocolate Venden unas, este... Unas botinas Está muy ricos, ¿verdad? Pelícanos ¿Hm? Pelícanos 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 Gracias. Gracias. ¿Quiere ir a Estados Unidos? Sí. ¿Qué quiere hacer allí? Poner a trabajar. ¿Trabajar? ¿En qué va a trabajar allí? A mí me gustaría trabajar en un restaurante. ¿En un restaurante? ¿Ha trabajado en un restaurante...? Tengo experiencia. ¿Sí? ¿En qué...? También en ventas. ¿En ventas? Hago piñata. ¿Ah, sí? También puedo la costura. Sí, costura. Una máquina plana. ¿Qué más sabe hacer? La fontanería. ¿Qué pre? Toda la fontanería. ¿Fontanería? Sí. ¿Es como plomería? La plomería. Sandra tiene... Tiene bonita cara, ¿verdad? También. Como una... No se dice... Tiene rasgos finos también, ¿no? Como en España. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es... Es muy alta también, ¿no? ¿Qué tanto medirá? Como unos 70. Como unos 77. Sí, casi está de mi estructura. Sí. Sí. Mira ahí. Sandra tiene muy buena familia aquí. Sí. Oscar. Sí. Sí, ¿de la qué? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que va a ser bueno retirarlo, para que Sandra... Muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Está bien. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¿Esperamos a Sandra? ¿Esperamos a Sandra? ¿Qué le pasa a Sandra? Todavía está recogiendo sus cosas ¡Gracias! ¡Escogemos que tenemos... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué? 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 Bueno, pues... Muchas gracias. Ok. Este... Ok. Muy bien Sandra, también. Ok. Ok. Mucho gusto, eh. Está bien. Cuídate mucho. Ok. Este... ¿Qué es el disco? Es un disco. Listo. Que éste va a decir. Un saludo... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.